El candidato al gobierno de Oaxaca por el Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, reveló que ha recibido múltiples amenazas que le han dado a entender que podría ser asesinado o al menos recibir un susto a raíz de las constantes denuncias que ha hecho en contra del gobierno estatal por múltiples actos de corrupción y malversación de recursos en los que presuntamente han incurrido sus funcionarios. Sin embargo, Robles Montoya se negó a precisar cuántas amenazas ha recibido o desde cuándo ha sido hostigado. No temo por mi vida porque hago lo que tengo que hacer, pero tampoco me chupo el dedo, pues sé cuando me amenazan lo que implica una amenaza, a lo mejor amedrentar, a lo mejor quiere ir a más. Y entonces yo un día dije, bueno, pues qué tal si sí. Entonces le dije a mi esposa, oye, pues si a mí me matan, tú tienes que seguirle. A mi hijo ya le dije, si a mí me matan y a mis amigos les digo, si a mí me matan, ustedes tienen que seguirle, porque alguien tiene que parar la maldita corrupción en Oaxaca, que algo me va a pasar, que se me cuide, que por lo menos un susto me van a dar. Le tomo las llamadas a los amigos a través de quienes me mandan esos mensajes, amigos a través de quienes ellos me mandan esos mensajes, amigos a través de quienes ellos, esa es mi respuesta. La última vez que recibió la llamada, que usted recibió la llamada, ¿cuánto fue ese? No, hace como tres semanas, un mes, y desde entonces no tomo esas llamadas, porque no voy a bajar la guardia, yo voy a hacer la chamba que a mí me toca. Ha reforzado su servicio. En conferencia de prensa, el ex perredista demandó que el empresario Jorge Castillo y los políticos que integran su círculo cercano, entre ellos el propio gobernador Gabino Cuen y el candidato José Antonio Estefan Garfias, sean investigados y encarcelados, luego de la publicación de varios artículos en el periódico El Financiero, que dan cuenta de un presunto enriquecimiento ilícito por al menos 7 mil millones de pesos de Jorge Castillo, bajo el amparo del gobernador. Se está destapando a grado tal que por una parte están los 7 mil millones de pesos, más de 7 mil millones de pesos que se han robado del pueblo de Oaxaca en unos cuantos años, estos resultados más rateros que Ulises, como Ulises resultó más ratero que Murat. Bueno, ahí sí ya no sé quién, ahí se dan como un quién vive. Todos recordamos aquí hace muchos años cómo andaba Jorge Castillo con una mano por delante y otra por detrás. Ahí se da cuenta cómo el sueldo que recibe cualquier servidor público, como lo fue él en la Secretaría de Gobernación, no le ha alcanzado, jamás le podría alcanzar para acumular tales riquezas. Benjamín Robles también habló del audioescándalo, que fue divulgado hace unos días, en el que se escuchan hablar al candidato junto con su hijo, quien le pide dinero, supuestamente del Senado de la República. ¿Qué fue lo que escuchaste? Nada más para que yo, porque yo también lo escuché, ¿qué fue lo que escuchaste? ¿Cuando lo estoy cajeteando porque no se pone a trabajar? Hago lo que cualquier padre de familia hace a un hijo, espérame, me preguntaste mi punto de vista. Hago lo que cualquier padre de familia hace con un hijo que depende de uno, lo pongo a trabajar. Sí, yo lo he mantenido en aquel momento, lo mantengo y que se ponga a trabajar. Pero eso de que esté en la nómina, vayan a transparencia. Jamás en mi vida cometeré yo un acto de tal bajeza. Vayan a transparencia y pidan si alguna vez el hijo de Benjamín Robles estaba en esa nómina. Eso es una mentira. Vayan a ver. El abanderado indicó que esa conversación se suscitó hace aproximadamente tres años. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.